Sí señora, y hoy tenemos un tema antes de irnos a la pausa, muy importante, vamos a descubrir esas pistas o esas señas que nos da el rostro que indica que uno o más órganos de nuestro cuerpo están afectados. Hemos hablado de las líneas del rostro en otros temas, en otros temas. Hoy nos vamos a enfocar qué dice de pronto una línea, un punto, una marca, un lunar, porque tienen correlación directa con muchos de los órganos y su funcionamiento, mi doctora Lina. Ay, qué bien, sí, vamos a hablar un poquito de ese tema que han pedido la gente, ¿no? Sí señora, porque hemos tocado temas que han sido, digamos, muy variados y la gente se ha entusiasmado y nos sigue escribiendo y pues nos ponen tareas que nosotros tenemos que hacer de la mejor manera. Entonces, después de la pausa, si te parece mi doctora Lina, hablamos de este tema. Me parece muy bien, sí señor. Anteternos a la pausa, recuerden el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225-2221, el sector es el 7 de agosto. Y en Canadá estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G 55 Sur, ya voy a recompensar, teléfono 273-1863. Don Argemiro, saludo cordial, una pausita y ya regresamos. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. El espejo no miente, lo decíamos alguna vez como dice la canción, te veo tan diferente. Pero resulta que a veces nos miramos en el espejo simplemente, en el caso de nosotros los caballeros, para afeitarnos, peinarnos, colocarnos el bloqueador y salir a la calle. Ustedes y las señoras son mucho más detallistas que nosotros, porque obviamente se maquillan, porque obviamente cualquier cosita les llama la atención. Y este llamado de la atención, valga la redundancia, tiene que ver porque es que el rostro habla. Y él mismo nos está indicando muchas de las cosas que pasan en nuestro cuerpo y no le prestamos atención. Claro, eso es verdad, Juan Carlos. Así como nosotros hemos hablado, la forma de los pies, también la mano, el color, también la cara nos dice mucho. Si bien es cierto, cuando uno habla de arrugas, pues los años han pasado. Sí. Muchas cosas se han disminuido, por ejemplo, como la secreción hormonal, pero también es cierto que también hay otras alteraciones que registran. Y eso se va andando en la cara. Que uno lo ignore es diferente, ¿no? Sí. Y que nosotros todos lo acondicionemos a la edad también es cierto, porque la gente así lo hace. Pero es muy importante que nosotros sepamos que las líneas de expresión en la cara nos están indicando siempre, siempre algo sobre la salud. Exactamente. Es muy importante saber eso, que las líneas, las arrugas de nuestro rostro pueden decir mucho, mucho de nuestro estado de salud. Eso es verdad. La gente no lo sabe, pero eso es verdad. Porque nuestra cara, a medida que va pasando el tiempo, si bien es cierto la secreción hormonal se disminuye. Sí. Y todo comienza como a verse como más... Mermado, sí. Mermado, todo se merma. También nos está indicando claramente de que hay un mapa en nuestra cara con ciertas señales físicas que está diciéndonos claramente lo desequilibrio de salud en nosotros como seres humanos. Sí. Y que tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Prestarle atención. Tú nos enseñabas esta mañana en la reunión que tuvimos y decías, mire Juan Carlos, si uno tiene por ejemplo la vena temporal prominente, si está inflamada, a la gente que se le ve, digamos, al lado derecho o al lado... Sí, se le ve la vena que dice uno... Uy, la caramba, esta señora o esta persona al lado de la sien tiene pronunciada la sien. Sí, la presión de menterial. Exactamente. Es lo que nos enseñabas esta mañana. Sí, señora. Pero entonces, en la parte izquierda es la presión arterial. Sí, señora. En la parte derecha es ira o angustia. ¿Te parece si nos vamos por los dos lados y vamos tratando de discernir sobre cada cosa? Sí. Hablemos primero de la salud y luego hablamos de las emociones. Sí. ¿Te parece? Digamos que uno está viendo que sí, la vena está inflamada y hay problema de tensión arterial. ¿Cómo mejorar el sistema circulatorio ahí? En ese momento el consumo del vinagre, ¿no? Sí. El de fresa, el de mora, el de uva, el de guineo, maravilloso. Perfecto. Y tiene que ser rápido. Sí. Porque cuando la vena se comienza a pronunciar, es porque como la sangre cuando la presión arterial se altera, va con mayor fuerza, ¿no? Entonces hay que entrar a nivelar y lo hacemos con estos fermentos. Sí. Son maravillosos. Con el extracto de diente de león para los riñones. Correcto. Estimulando el hígado con el extracto de alcachofa. Tomando agua de planta con la fórmula 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son maravillosos. Correcto. Y ahora vámonos al otro lado, vámonos a la parte emocional. Hay ira, hay rabia, hay intenso dolor. ¿Cómo calmar el sistema nervioso central entonces para bajar esos... Nosotros tenemos el fermento de manzana, que es maravilloso. Podemos también tomar el agüita de la fórmula 1 y 2 para el sistema nervioso y circulación. Sí. Es perfecto. Nos tomamos agüita y si quieres le agregamos un poquito de miel de abeja, que es un antibiótico natural. Pero también podemos nosotros ayudarle tomando el complejo B. Correcto. El complejo B que también contribuye notablemente para que se baje, digamos, para que se regule el sistema nervioso central y la persona pueda, digamos que, mejorar y manejar sus emociones, que son, digamos, lo que está alterando en este momento. Tú decías también que el punto número 2 esta mañana, nos decías que cuando hay arrugas horizontales en la frente, que digamos que son permanentes, es decir, que todo el tiempo saltan a la vista, que significa que obviamente, pues emocionalmente hay muchas preocupaciones. Y nos decías que sí están muy profundas y muy marcadas, que ya en el capítulo fisiológico, que hay un exceso de azúcares y de líquidos en la mayoría de los casos. Sí, entonces, digamos que hay dos factores aquí, el emocional y el fisiológico. Pueden ser muchas cosas a la vez, también se puede dar ahí, ¿cierto? Lo que dice Juan Carlos, lo emocional y también la salud. Pero cuando, si uno lo mira desde el punto de vista espiritual, ya es diferente, ¿no? Sí, sí. Ya en la parte totalmente espiritual se relaciona con otras cosas. Pero si vamos a la parte física, sobre todo son personas que se someten a muchos estados, a muchos cambios psicológicos y emocionales con mucha rapidez, con mucha constancia. Entonces, aquí puede ser muchas preocupaciones, pero también puede ser un consumo excesivo de azúcar, de carbohidratos, de grasas. Entonces, eso también puede dar estas arrugas. La mayoría de los casos son varias cosas a la vez. Exacto. Pueden ser emocionales, pero también la salud. Hablemos entonces, aquí como vamos a tener esos dos tópicos, hablemos de que yo llego y me miro y entiendo que tengo esa arruga o esa marca horizontal en la frente permanente. Y que soy consciente que estoy, digamos, en primer plano, en el capítulo de la salud y fisiológicamente, estoy consumiendo muchas azúcares, muchas grasas, muchas harinas y muchos carbohidratos. ¿Qué, en ese primer paso de la salud, qué es lo que debo hacer para corregir esa situación? Bueno, primero hacer cambio de hábitos alimenticios, eso es fundamental, porque no podemos pretender corregir si no cuidamos lo que constantemente le metemos a la boca. En este caso, yo hago hincapié de quitar los mermales, poco a poco los carbohidratos y mermando los azúcares. Bueno, aquí lo importante es tomar mucho líquido, pero con elementos. Por eso hablamos de la fórmula del 1 a la 6, ¿no? Sí, señora. Para ayudar a hidratar, porque como es falta de líquido, entonces necesitamos que también entre las sales minerales y dentro de ellas tenemos el potasio. Correcto. Que nos ayuda a hidratar, tanto interna como externamente. Ahora, tomar los fermentos. Aquí sería el de Durazno, que es el que nos ayuda a la secreción hormonal. Sí. El de melón y manzana. Sí, manzana. Para el sistema nervioso y para los riñones. Y tenemos nosotros también, que nos ayudaría a limpiar la sangre fácilmente, es el de Mora, ¿no? El de Mora. Y estimulamos la digestión con el de Pitaya. Queda perfecto. Perfecto. Y en la parte emocional, obviamente, como tenemos tantas preocupaciones, un Vita-JE o un Nutri-JE harían la suplementación correcta para que el sistema nervioso central se calmara, recibiera el triptófano, que es el regulador de las emociones para poder responder más calmadamente ante todas las situaciones. Exacto. Entonces, eso podemos nosotros mirar cómo nos podemos ayudar. Ahora, también están las arrugas verticales. Sí. Por ejemplo, al lado de la ceja se ha visto que muchas... Desde la cien, ¿no? Sí, sí. Y parte como trata de partir como las cejas. Sí, al lado derecho. Al lado derecho. Allá hay una implicación fuerte y tiene que ver con la glándula madre, ¿no? Sí, estas arrugas de verdad que al lado derecho indica directamente con un hígado débil. Un hígado que ha sido sometido a muchos atropellos, abusos, como el licor, como a veces el tabaco, las grasas, los azúcares, el carbohidrato, comidas a toda hora, de cualquier manera, llena de enlatados, de embutidos. Sí. Todo eso es de cuidado. Muy bien. Y ahí, tú haces una recomendación esta mañana en la charla técnica que teníamos, que obviamente las personas debemos consumir, porque yo también lo tuve en algún momento de la vida, el extracto de alcachofa que cumple ese papel importante de regenerar nuevamente. El extracto de alcachofa es fundamental, Juan Carlos. El extracto de alcachofa para el hígado siempre, siempre hay que tomarlo. No dos cucharaditas, si hay que tomar los tres o cuatro, se toma. También es necesario la arcilla, la melaza. Sí. Es fundamental para ayudar a recoger, para ayudarle a la tarea al hígado, para estimular toda la parte digestiva. Tenemos el fermento de pitaya, que ayuda directamente al hígado, el de pitaya, el de piña y el de manzana con perejil. Hay que ayudarle también al hígado. Los cataplasmas de arcilla. Sí, señor. Ayudarle en el abdomen, las cataplasmas de arcilla, por lo menos, si no quiere unas tres veces en la semana, que sería lo indicado. Por lo menos, una vez en la semana, regalémosle ese cataplasma de arcilla en el abdomen. Es importantísimo. Es importantísimo. Miren, ustedes, y tomar agua de agua, en este caso, tocaría tomar el agua de la fórmula 1, 2, 3 y 4. Es correcto. Serían las que ayudarían para la circulación, para el sistema nervioso, riñones y digestión. Serían las cuatro. Y los cereales, aquí sería, si quiere agua de cereales, sería cebada, avena, el trigo y la chía. Muy bien. Serían los cuatro cereales fundamentales para ayudar a la digestión. Muy bien. Ahora vamos a la otra contraparte, que es el lado izquierdo. Y cuando se presenta esa línea, tú nos decías esta mañana, en este capítulo del vaso que tú nos enseñabas, nos decía que es importante reforzar la circulación. Y nos decías que los alimentos para la circulación aquí juegan un papel bastante importante. Pero permíteme, antes de que nos oriente sobre los alimentos que necesitamos ahí para el vaso, y se aparece en el costado izquierdo de nuestro, digamos, de nuestro rostro, esa línea marcada, que el vaso está funcionando bien, ya les vamos a dar la respuesta. Quiero invitarlos para que marquen los teléfonos, el 249-5406, 249-5406, 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector 7 de agosto. Ahí están sonando los teléfonos, esos son para preguntas aquí. Ahorita internamente las vamos a resolver. 2-49-5406 y 548-8339. Mi doctora Linda, ¿qué alimentos entonces empleamos ahí para la circulación? Bueno, de los alimentos que tiene el laboratorio Huesal, nosotros podemos utilizar para la circulación los fermentos, ¿no? Perfecto. El de fresa, mora, uva y guineo, que es la línea roja, para tomarlo. También el anticolesterol, el arte 20, que es maravilloso. Entonces nosotros hacemos un barrido general. Sí, señora. Ayudamos a que se arrastre toxinas, ayudamos a que la grasa que está adherida a las paredes de venas y arterias se arrastren. Y ayudamos a que la grasa que pasa a la sangre, esto también sea arrastrada. Y tomamos, por ejemplo, el extracto de diente león, ayudamos a que el riñón también elimine. Sí. O sea, es la forma correcta de ayudar a que salga todo, ¿no? Que salga. Porque si bien es cierto, podemos aflojar, pero si no ayudamos a que los otros órganos funcionen correctamente, pues también se quedan. Exactamente. Yo estaba viendo aquí en tu libro de Manantial de la Eterna Juventud, que cuando hay problemas de vaso, pues obviamente hay que tener un plan de alimentación que es depurativo en vegetales, verduras de hoja verde, mucho cítrico, la zanahoria, la cebolla roja, las espinacas, el brócoli, la remolacha. Los alimentos que son ricos en omega 3, entre ellos las semillas de chía, las semillas de lino también y la linaza, exactamente, sí, señora, ahí lo estoy viendo en el libro, que hay que potenciar. Tú nos recomiendas las legumbres, el fríjol, el garbanzo, la lenteja, la soya, que hay que disminuir la sal, aumentar el consumo de hierbas o de plantas aromáticas. A nosotros nos gusta decir hierbas aromáticas o tonificantes, es mejor. Y evitar el tabaquismo, sedentarismo, azúcar, fritos, aceites refinados, comidas preparadas y alcohol. Pero lo que sí nos hace recomendación es que hay que hacer una suplementación. Claro, nosotros tenemos que tomar suplementos alimenticios, en este caso el Vita-J en la mañana, el N-J en la noche, tomar el Calfo-J en el día para garantizar la asimilación correcta de los elementos que van en los alimentos. Y de esa manera nosotros ir recuperándonos poco a poco, porque nosotros no podemos pretender lo que hemos dañado en mucho tiempo que se vaya a corregir en un día o dos días, porque así lo queremos. O porque tomamos una medicación. No, nosotros tenemos que saber, si bien es cierto, algunas cosas pueden transar el momento, tenemos que continuar con el tratamiento hasta que el cuerpo se descongestione en forma natural y vuelva a trabajar como debe ser. Los cataplasmas de arcilla también sirven mucho cuando hay ese vaso, cuando está ese vaso débil, ¿no? Sí, exactamente, sí señora. Es muy importante porque eso también inflama, produce dolores, entonces las cataplasmas de arcilla ayudan mucho. Y hacerse masajitos también en el abdomen colabora. Colabora notablemente. Yo creo que mañana vamos a tener que hacer otro programa porque apenas estamos, digamos, en la parte superior del rostro y nos van a quedar cositas. Sí, lo podemos hacer, yo creo que podemos terminarlo mañana y pasado mañana. Sí, bueno, muy bien. Eso lo ha pedido la gente, pues hagámosle a... Con todo gusto, mi doctora Linda. Porque ellos dicen, pues, considero que si ellos piden esos temas, pues, no vamos a hablar. Exactamente. Recuerden nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D-2225-2221, sector del 7 de agosto. Y en Kennedy estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G-55 Sur, diagonal a compensar. El teléfono es 273-1863. Ya hemos visto lo que significa una marca o una arruga vertical al lado derecho, al lado izquierdo, lo que significa una marca o una arruga de forma horizontal en la frente. Y también si tenemos la vena temporal que es prominente al lado derecho, al lado izquierdo, como fisiológicamente y emocionalmente, digamos que hay un reflejo. No sé si nos queda tiempo. Le preguntamos a Don Argemiro, nuestro productor. Dos minuticos para terminar el programa. Pero rápidamente te voy a poner en contexto, mi doctora Linda. Mira, tú nos dices que si hay, digamos, una arruga que se encuentra al principio de la nariz, quiere decir que la persona es propensa a las alergias, básicamente. ¿Qué hacer para mejorar el sistema respiratorio? Entonces, y para subir, digamos, las defensas, que es importante para evitar... La vitamina C nos ayuda, el fermento de guayaba es maravilloso. También el Vita-J-E en la mañana, porque son vitaminas. En la noche el Nutri-J-E es perfecto. Pero es muy importante que si esas arrugas que se inician, que se hacen en la... En la punta de la nariz, sí. Es fundamental tenerlas en cuenta. Sí, sí. Saber qué es lo que nos produce alergia. Porque a veces puede ser un alimento y hay alergias que se exteriorizan, pero hay alergias que no. Sí, sí. Y esas ahogan. Eso es cierto. Eso ahogan. Entonces, es muy importante ayudarse. El Bronquijota. ¿Y qué papel juega aquí, mi doctora Linda? Sí, limpia todo lo que son los bronquios, los pulmones. También los exactos, ¿no? Sí. De orégano, ajo, laurel, clavo. Tomillo, clavo, sí. Tomillo, son maravillosos. Ahora, lo otro que también aconsejamos nosotros, la vitamina C. Sí. Que vaya con ella, la arcilla y la melaza. Sí. El extracto de alcachofa y el extracto de dientes leones. Fabuloso. No puede faltar cuando ya hay una alergia allí, ¿no? Sí. Y si no la hay, prevenirla tratando el cuerpo. Claro, porque a muchas personas, digamos que los tratamientos convencionales, replican en agentes externos como inhaladores y demás, que en algún momento pueden generar algún tipo de dependencia. Hay que tratar de buscar volver a lo natural y tratar de hacer un refuerzo. Es que a veces las alergias se dan porque nosotros comenzamos a abusar. Sí. De ciertos alimentos. Ahí nos complicamos. Muy bien. Vamos a decirles que los queremos mucho, que mañana volveremos a encontrarnos, que seguiremos con este tema. No sin antes recordarles en nuestros teléfonos el 2-49-5406, el 5-48-80 y 3-39. Y estamos en la calle 63 de 2225, 2221, sector 17 de agosto, mi doctora Linda. Bueno, nosotros aquí los queremos mucho y los esperamos todos los días de 4 y media a 5 de la tarde. En línea directa, con Judit. Hasta este momento, en línea directa.